Pues le pedíamos al favor al doctor Jimmy Leonardo Roa, defensor del pueblo en Casanare, que nos ayude con esta información, porque en ocasiones los ciudadanos piensan que esto sucede en el Cauca, esto sucede en el Catatumbo, esto sucede en Nariño, pero que aquí no ha pasado nada, no está pasando nada y la verdad es otra. Doctor Jimmy Leonardo Roa, muy buenos días. Martica, muy buenos días a usted, a todas las personas que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Gracias. Para encontrarle, Martica, que nosotros dentro de la misionalidad que tenemos como Defensoría del Pueblo es la promoción y divulgación de derechos humanos. Esta misionalidad, pues, a través de los diferentes espacios de campañas, de eventos de difusión, de charlas, capacitaciones, foros, cursos pedagógicos, pues tratamos que se garantice el ejercicio de los derechos humanos en el departamento de Casanare. También tenemos varias direcciones y una específicamente en la cual se refiere que es una delegada de orientación y asesoría a las víctimas del conflicto armado. Desafortunadamente, en el departamento, ya lo hemos reiterado en varias oportunidades, tiene alrededor de 74 mil víctimas del conflicto armado registradas dentro del registro único de víctimas. Y realmente, pues, pareciera que en el departamental como que ya hubiera pasado todo ese, digamos, ese conflicto o esas historias de vida que se han presentado en los territorios. Pero desafortunadamente seguimos viendo a la fecha que siguen presentándose declaraciones por hechos victimizantes de desplazamiento forzado. Tenemos algunas estadísticas del año 2021, declaraciones tomadas en el primer semestre como Defensoría Regional Casanare tenemos 75, por desplazamiento tenemos 56 y por desplazamiento de hechos recientes del 2021 tenemos 19. Pero realmente, digamos, el grueso de las declaraciones por desplazamiento forzado pertenecen a años anteriores. Pero, claro, tenemos que decirlo con toda sinceridad y honestidad, el departamento de Casanare, en el primer semestre del año 2021, nosotros como Defensoría hemos recibido 19 declaraciones por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Y esta función no solamente la tenemos nosotros como Defensoría, sino también la tienen todas las personerías de los 19 municipios del departamento de Casanare. Función es que nosotros servimos como canales de comunicación y obviamente vigenciamos todos los formularios que corresponden a cualquier hecho victimizante y obviamente especialmente el desplazamiento forzado. Y se envían a la Unidad Nacional de Víctimas para que se determine si se incluye entre el registro único de víctimas. Entonces, es un trabajo más comunado que tiene que hacer no solamente la Defensoría, sino todas las personerías de los 19 municipios. Y obviamente nosotros también atendemos un número alto de personas que hacen declaraciones. Pero realmente la estadística a nivel general la debe tener la Unidad Nacional de Víctimas, de acuerdo a toda la información que se envía por parte de las 19 personerías del departamento y obviamente por parte de la Defensoría. Es una solicitud que le hacemos a las personerías municipales. Cuando llegan estas familias, en este caso ya llevan 19 familias en el departamento de Casanare que les ha tocado salir de sus casas, de sus sectores donde residen, por ser víctimas de desplazamiento forzado. En algunos casos estarán en proceso de investigación si son grupos al margen de la ley o se deben a otras situaciones. Pero ¿qué sucede? La mayoría de estas familias llegan sin un centavo a Yopal, huyendo, asustados, y niños con menores de edad. Y cuando les dicen en las instituciones, sí, nosotros les recibimos el caso, pero traigan esto, lo otro, lo otro. Bueno, pues la persona simplemente se devuelve, se va para un parque y lo que tanto hemos criticado como colombianos que llegan los extranjeros y se ubican allí, nuestros colombianos están sucediendo lo mismo porque en la institucionalidad no se les está atendiendo como merecen. Este es el llamado a las personerías, al menos lo vimos ayer con la personería de Yopal. Doctor Jimmy Leonardo, yo quiero que nos explique una situación. Estos 19 casos de desplazamiento forzado que se han presentado en estos seis meses, ¿se deben a situaciones de violencia causadas por qué? ¿Por grupos al margen de la ley o por circunstancias de vecinos? En la mayoría de casos, ¿qué se denuncia? Martica, dentro de las declaraciones, lo que se refiere en la mayoría de declaraciones es que son grupos al margen de la ley. La gran mayoría los amenaza, les dicen que tienen que irse desde su territorio. Pero realmente cuando, lo que usted dice es cierto, cuando llegan a un municipio en condición de desplazado, pues realmente las oportunidades que tienen son muy pocas. Y obviamente eso es un favor y una solicitud muy respetuosa a los funcionarios que reciben las declaraciones por esos hechos victimizantes, es que seamos lo más humanos posibles. Obviamente la unidad de víctimas lo que solicita es que mínimo se acorde la copia de la cédula. Pero como usted lo manifestaba, hay casos extremos que realmente no tienen ni 50 ni 100 pesos para poder sacar una fotocopia para anexarla dentro del formulario que se diligencia. Entonces la invitación es que todos los funcionarios seamos un poco más humanos en la recepción, obviamente, de estas declaraciones. Sabemos que se ha hecho un buen trabajo, un excelente trabajo a través de las diferentes 19 personerías del departamento de Casanare. Entonces la invitación a todos es que de estos hechos, obviamente, se les dé traslado lo más rápido posible y se les brinden las ayudas humanitarias a las personas que hacen las declaraciones. Tenemos, digamos, un inconveniente porque cuando llegan a un municipio, este municipio debe garantizar esa ayuda humanitaria, que es un, digamos, un recurso económico para poderse sostener durante un tiempo mientras se estabiliza y se determina si se declara como víctima del conflicto armado y se registra ante el registro único de víctimas. En el municipio de Yopal, desafortunadamente, los recursos que están destinados para estas ayudas humanitarias ya se terminaron. Entonces ya le corresponde al departamento y obviamente al nivel central. Entonces esas ayudas humanitarias, que se supone que es en el momento cuando hacen la declaración, que están demorando un poco más de lo normal. Entonces realmente son situaciones de condiciones de familias que llegan a los municipios y que si no se cuentan con esos recursos económicos por parte de esos municipios donde llegan estas víctimas, pues desafortunadamente no se les puede garantizar esas ayudas humanitarias de forma inmediata. Entonces es hacerle un llamado muy respetuoso también a todas las administraciones del departamento municipal para que dentro de los presupuestos dejen cantidades suficientes para garantizar esas ayudas humanitarias. Bueno, la otra situación con estas víctimas, doctor, ya ellos vienen huyendo, ya les da temor regresar. ¿De ahí qué sucede? Porque ayer uno de los niños preguntaba ¿y nosotros cuándo podemos volver a la casa? O sea, ¿de aquí qué pasa? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué sucede ahí? ¿Quién investiga? ¿Cuándo pueden retornar estas familias? Mire, dentro de la política para la población víctima del conflicto armado hay unas directrices y obviamente se le tiene que hacer seguimiento por parte de la unidad de víctimas donde se garanticen unas acciones de seguridad para poder retornar. Realmente son muy difíciles el retorno. Obviamente entendemos que algunas familias lo han hecho, pero otras familias no lo hacen. ¿Por qué motivos? Porque no se les ha garantizado precisamente temas de seguridad, no se han podido... de pronto algunos han salido de sus fincas, de sus terrenos, los han desplazado. Entonces, digamos, no tienen las condiciones otra vez óptimas para poder regresar. Entonces, eso es un trabajo de la unidad nacional de víctimas y obviamente de todas las instituciones de hacerle seguimiento para los retornos de estas familias. Cuando se tiene, digamos, garantizar todos los derechos de esas personas que han sido víctimas del conflicto armado y que están dentro del registro único de víctimas, obviamente se tiene que hacer el plan de retorno. Pero con todas las garantías. Pero si hay, digamos, un factor o una variable en la cual no se garantiza los derechos de esa persona, pues va a ser imposible regresar. Gracias, doctor Jimmy Bernardo Roa, defensor del pueblo. Dentro de esta realidad, de estos 19 casos que ustedes han podido, o al menos que han denunciado, que ellos han denunciado porque este es el registro oficial, muy seguramente habrá su registro por temor, porque no los atendieron, porque no hubo dinero para llevar la documentación que les pedían y entonces quedó allá la información. Estos 19 casos son de qué municipio, de qué sectores del departamento de Casanares son dispersos o hay como una situación sistemática en algún sector que uno pueda identificar y decir allí, de allí están sacando la población. Mira, de los 19 casos que nosotros nos referimos que son recientes, del municipio de Paz de Ariforo tenemos un caso, de Arauca, Arauca tenemos tres casos, de Atoporosal tenemos uno, de Maní tenemos otros, de Tabramena tenemos uno, del Valle del Cauca tenemos tres, del San Vicente del Carguán tenemos uno. Son 19 casos recientes, pero obviamente, como lo estoy mencionando, no son todos del departamento de Casanares. ¿Qué es lo que ocurre? Hay veces que, digamos, pasan las situaciones en algún municipio del departamento de Casanares y se ve obligada esa familia a desplazarse de manera forzada y va a parar a otro municipio que no es el departamento de Casanares, sino a otro departamento. Y eso pasa también de otros municipios de otros departamentos que vienen a llegar aquí al departamento de Casanares. Entonces, todos no corresponden al departamento de Casanares. Eso tenemos que hacer esa aclaración, porque los 19 realmente no son todos del departamento. Entonces, es bien importante tener esa claridad. Obviamente, tenemos algunos municipios de Casanares. Y de Casanares, ¿cuántos casos concretamente se han presentado en estos últimos seis meses? Tenemos alrededor de siete casos que se han presentado en el departamento de Casanares en este año. Siete casos. Esto es lo que lleva, digamos, la Defensoría del Pueblo. Que los casos que manejan las personerías van a dar a la unidad de víctimas. O sea que se puede estar ampliando ese número. Claro, este número tiende a ser superior, porque nosotros solamente manejamos las estadísticas que recibimos de las declaraciones de las víctimas como Defensoría Regional Casanares. Pero acordémonos que son 19 municipios. En cada municipio hay un personero que recibe también declaraciones de desplazamiento fordado por cualquier otro hecho victimizante. Y obviamente se tiene que correr traslado a la unidad de víctimas que determina si se incluyen dentro del registro único de víctimas. Entonces, esta estadística tiende a aumentar. Digamos, la estadística real la tendría que tener la unidad de víctimas a nivel departamental y obviamente a nivel nacional. Señor Defensor, en días anteriores escuchábamos a las personas que habían sido desplazadas en Hidurituango diciendo que regresaban a sus territorios siempre y cuando les garantizaran a ellos todas las condiciones. Pero las condiciones que ellos pedían era que justamente los grupos armados que los desplazaban les dieran la garantía de mantenerse en sus territorios, de poder regresar a sus territorios. ¿Cómo se hace aquí en el departamento de Casanare para garantizarle a esas personas que han sido desplazadas las condiciones para que regresen a sus tierras? Bueno, en Hidurituango las condiciones son totalmente diferentes a las de Casanare. Allá realmente el desplazamiento fue de manera masiva entonces todas las autoridades de una u otra manera se articularon y han garantizado el retorno, no de todas las familias, pero sí una gran mayoría. Es muy diferente la situación del departamento de Casanare porque no es de manera masiva sino son, digamos, hechos aislados de diferentes municipios. Entonces queda muy complicado. Obviamente lo ideal sería que estas familias regresaran a sus territorios, que siguieran con su vida normal, que eso es lo ideal. Pero desafortunadamente, como son hechos, digamos, individuales, pues va a ser un poco más difícil. Y obviamente a quien le corresponde es a la unidad de víctimas y vamos a garantizar esos retornos de esas familias a sus territorios. Bueno, solamente la Defensoría del Pueblo ha recibido siete casos en seis meses de desplazamiento forzoso en municipios del departamento. Estamos pendientes de lo que haya sucedido con las 19 personerías que hay en el territorio casanareño. La situación es, ¿eso genera, eso despierta alguna alerta? ¿Eso demuestra alguna realidad? ¿O dentro del sistema que se mantiene en Colombia se dice que no, que eso simplemente son situaciones aisladas? Nosotros como Defensoría este año pedimos una alerta temprana que es la 008 del 2021, donde evidenciábamos que se podía poner en peligro o vulnerar los derechos humanos de algunos sectores de manera específica. Y hablábamos de municipios como Sacama, La Talina, Támara, Yopal, Agua Azul y dos municipios del departamento de Boyacá que eran Pajarito 3, Pajarito, Paya y Pizba. Entonces, pues eran situaciones que nosotros evidenciábamos de posibles vulneraciones de derechos humanos. Pero como vemos, digamos, el desplazamiento como tal no viene de esos municipios, sino de otros municipios. Entonces, pues nosotros estamos trabajando de recopilar insumos para determinar si se puede expedir una alerta temprana por esos hechos de violencia o desplazamientos que se han presentado en el departamento de Casanare. Pues, doctor Jimmy Leonardo Roa, defensor del pueblo en el departamento de Casanare, muchas gracias por develar esta información, la situación que se está viviendo en este momento en el departamento de Casanare con estas familias que han sido desplazadas presuntamente y en su mayoría por grupos al margen de la ley. Al menos el que vimos ayer tiene estas condiciones, es una familia bastante grande, sale de un municipio del norte del departamento en unas condiciones bastante críticas y el llamado a las personas que solidariamente quieran apoyar porque decía el padre de familia, a mí sí me garantizan uno o dos necesitos de recursos para pagar el arriesgo y para sostener a mis hijos, yo trabajo en lo que sea, yo trabajo en lo que sea, pero la verdad es que nos tocó dejar absolutamente todo porque en un momento determinado dijeron, me dan 72 o 76 horas para dejar el municipio. Si no lo dejo, pago con mi vida y quien cuida a mis tres hijos menores de edad. Pues, eso es bastante crítico, ya las autoridades tienen conocimiento de esta información, están haciendo todo el historial de este ciudadano a ver qué pasó, qué sucede y cómo pueden retornar ellos a su hogar donde trabajaban en construcción y donde dicen, pues, al parecer no tenían problema alguno y según ellos no saben exactamente qué motivó a estos grupos al margen de la ley para declararlo objetivo militar. Doctor, muchas gracias, que tenga buen día. Artica, usted, muchas gracias, yo quería dar los canales de comunicación que nosotros tenemos por si alguna familia, alguna persona se quiere comunicar y obviamente poner en evidencia situaciones de ese tipo. Claro que sí, señor. Gracias, el número de celular de la Defensoría Regional Casanare es 310-853-9345, correo electrónico casanare.gov.co. A través de estos medios de comunicación, de canales de comunicación que tiene la Defensoría, pues, cualquier persona se puede comunicar y obviamente brindarle el direccionamiento a la asesoría jurídica y obviamente, si es necesario hacer y diligenciar las declaraciones, pues, lo haremos en debida forma. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan importante. Seis de la mañana, cincuenta y seis minutos.